Había ido a visitar a unos amigos, diputados también, exiliados por su simpatía porfirista en París, Francia. Era 1912, tiempo de la revolución en México. En las vísperas de su viaje de regreso, Manuel Uruchurtu escribió dos cartas, una a su familia y otra a su compadre. El político fue el único viajero mexicano en la tragedia del Titanic. Al viajar en primera clase, le ofrecieron ser uno de los primeros en tomar un bote salvavidas. Basado en testimonios de sobrevivientes, cuando estaba ya en el bote, una señora con boleto de segunda clase se acercó con un bebé suplicando que la dejaran subir, pero los oficiales no lo permitieron. Entonces fue cuando Uruchurtu se levantó y cedió su lugar. Fue declarado muerto el 20 de septiembre de 1912, luego de 36 documentos que acreditaron su presencia en el viaje y su deceso en la tragedia del Titanic. Un telegrama proveniente de Nueva York a la Ciudad de México del 29 de abril de la empresa de transportes White Star Line para su hermano Remigio lo confirmó. El registro civil al hacer una digitalización de todos los expedientes de 1861 al día de hoy y que hoy ya consta de más de 28 millones de inscripciones de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio o actos de mexicanos realizados en otros países, tiene como consecuencia que encontramos un hallazgo el año pasado. Casi por estas fechas, en el año pasado, en el año 2011, encontramos un descubrimiento histórico que no solamente tenía que ver con la muerte de un mexicano en el extranjero, sino tenía que ver con la muerte del diputado Manuel Uruchurtu, que estaba en funciones aún como diputado del Congreso de la Unión, perteneciente a esa legislatura, y que en ese viaje, pues ya no pudo regresar a la Ciudad de México, y que lo había hecho vía Londres, Nueva York, Ciudad de México. Era la primera inauguración de este viaje del transatlántico, y que de ello dan fe diferentes cablegramas de la línea White Star Line, en donde se dice que el mexicano está en la lista de pasajeros que abordaron el Titanic, y que no así está en la lista de sobrevivientes del barco Carpatia. El Universal El Universal